Entonces, ¿cómo disciplinas a tus hijos y cómo pueden los padres disciplinar, no disciplinar, sino educar, inspirar y crear una estructura en torno a los niños de hoy para que sus 25, 45 de edad te den las gracias a los padres por establecerlos en lugar de que tengan problemas de salud en sus 20, 30 y 40 años a causa de estar sentado frente a las pantallas todo al día y comer azúcar todo el día? Sí. Bueno, ese es un punto realmente importante. Es que creo que muchos padres no piensan en esto, pero es súper importante saber esto. Es que la forma en que crías a tus hijos, en términos no solo socialmente, sino lo que comen, cuando comen, por supuesto que necesitan mucha más comida que alguien de mi edad para su crecimiento y todo. Y tienes que asegurarte de que la nutrición esté presente. Pero si permites que tu hijo se vuelva muy obeso y no hace ejercicio, eso le afectará a 30, 40, 50 años más tarde, porque el reloj está en marcha desde la concepción, ¿correcto? Así que tienes que cuidar de tus hijos y del tipo de cosas de las que hemos hablado, el tipo de alimentos que son saludables. Ah, la carne es buena para los niños. No estoy diciendo eso, pero céntrate en menos comida, si es una gran comida grasienta y… Eso no es bueno. No, quiero decir, de vez en cuando tienes que vivir, pero la mayoría de los niños prosperarán con comida fresca. Comida casera si tienes el tiempo y el dinero para hacerlo. Seguro. Sácalos de la silla. Pero lo que he sido bastante militarista con mis hijos, para su disgusto, es el azúcar. Porque lo quieren todo el tiempo. Bueno, sienta bien, sabe bien. Pero hay marcas de refrescos que no tienen ningún tipo de endulzantes artificiales o solo stevia. ¿Holipop o algo así? Olipop es la que yo le doy… He estado bebiendo eso recientemente, me gusta mucho. No sabe tan bien la primera vez que lo tomé, pero cuanto más lo bebes, más me gusta. Incluso el de la uva es genial. Sí, lo sé. Así que sí, ese es el tipo de cosas, Olipop para niños. ¿Qué es que? ¿Mucho menos azúcar y tiene probióticos o algo así? Lo tiene. Y el azúcar que está ahí es de bajo índice glucémico y no sube. Es todo natural. Sí. Lo has probado con los niveles y te ha asegurado de que no te da demasiados picos. Lo he hecho. ¿Sí? Y parece que no es demasiado. Sí, no lo cambió en absoluto. Estaba realmente impresionado. Interesante. Sí. Así que eso es lo que mis hijos beben ahora. Mírate. Eso me gusta. Te pregunté de antemano qué crees que haría que eso fuera poderoso y mencionaste cuáles son tus mayores temores. Así que con toda la investigación que has hecho, toda la ciencia que has hecho, ¿cuáles son las cosas que te traen más esperanza y también qué es lo que más miedo te ha causado o lo que más miedo te ha creado? Sí. Así que de niño y hasta hoy, a menudo he mirado a la humanidad desde arriba, como si fuera un extraterrestre, observándonos y juzgándonos. Y mi abuela me enseñó a hacer eso. Ella decía que la humanidad es capaz de hacer grandes cosas, pero también de cosas muy horribles. Y ella vivió la Segunda Guerra Mundial y las secuelas en Europa y Hungría. Y por eso me gusta vernos como una especie capaz de cosas muy horribles. Y lo sabemos por la historia, pero también de cosas asombrosas. Creo que cualquier problema tiene solución. Cualquiera, si trabajamos en él. El hecho de que hayamos construido estos teléfonos e internet y todo eso, ¿cómo de asombrosos es eso? Es increíble. Increíble. No nos detenemos mucho a pensar en ello. Voy a volar a casa. Hace 100 años habría sido una locura ver algo volar. Sí. Y ahora es como el Wi-Fi. Esto es increíble, ¿cierto? Sí. Así que la humanidad es fantástica. Y quiero quedarme para ver a dónde vamos desde aquí. Sí, ahora puedes usar FaceTime con alguien en cuestión de segundos y hace 20 años no podíamos hacer eso. Sí. ¿Dónde están los videoteléfonos? Aquí están ahora. Qué locura. ¿Verdad que sí? Es genial. Pero temo que la humanidad no alcance su potencial. Y, en cierta medida, que yo no alcance mi potencial. Así que, tengo miedo de ser irrelevante y de haber desperdiciado mi vida. ¿De verdad? Es como si me hubieran dado la oportunidad de inclinar la aguja de la humanidad hacia el bien, no hacia el mal. Y tengo este número finitos de años. Espero que no. Tal vez un poco más de lo que pensaba, pero será finito. ¿De qué te sentirías más orgulloso si alcanzaras qué potencial? Si resuelves qué problema? Si ayudas, ¿de qué manera? Digamos que vives todo lo que quieres vivir, que alargas la vida todo lo que sea necesario sin dejar de ser agudo y funcional y sano, no solo sufriendo y alargando el sufrimiento. ¿Qué sería aquello en lo que mirarías atrás y dirías, hice exactamente lo que sentía que era mi potencial? Bueno, tengo tres hijos geniales. Así que, para mí, es un tipo de inmortalidad. Pero, en lo que a mí respecta, lo que me gustaría dejar atrás es, es la prueba de que se pueden fabricar medicamentos que ralenticen o inviertan el proceso de envejecimiento y que esa es la mejor manera de abordar las enfermedades. Porque creo que el envejecimiento en sí es una condición médica. Simplemente lo ignoramos, porque es muy común. Pero debería poder tratarse. Y deberíamos trabajar en ello mucho más de lo que estamos haciendo ahora. Interesante. Así que, ¿creando tecnologías y medicinas para resolver eso? Correcto. Espero salvar millones de vidas. Eso sería... Eso sería una cosa que espero lograr en mi vida. Pero lo que también estoy haciendo, la razón por la que estoy aquí y estoy escribiendo libros y tengo un podcast, es que necesito ayuda. No puedo hacer todo esto por mí mismo. Y así estoy educando. ¿Qué hacer en tu vida hoy? ¿Y qué tipo de investigación que necesitamos? ¿Y dónde gastar sus dólares de investigación de las donaciones si quieres ayudar? Y cambiar la forma en que la gente piensa acerca de la medicina. Para que cuando vayan al médico y éste les diga, no necesitamos darte ese medicamento porque es para alguien que está enfermo. Puedan decir, bueno, ¿por qué no dármelo a mí antes de que enferme? Bien. Así que hay un medicamento llamado metformina, que es para la diabetes tipo 2, que parece prometedor como un fármaco anti-envejecimiento. Protege contra el cáncer, las enfermedades cardíacas, incluso el Alzheimer. Pero la mayoría de los médicos son reticentes a dárselo a personas que aún no están enfermas, porque sólo está aprobado para tratar una enfermedad. Pero el envejecimiento no es una enfermedad, aún no pueden tratarlo. Así que si el envejecimiento se convierte en una enfermedad, entonces esa es otra cosa que moriré feliz. ¿Cómo hacer del envejecimiento una enfermedad? Bueno, el gobierno tiene que regularlo, y podrían hacerlo. Mañana mismo, si quisieran. La Organización Mundial de la Salud, hace dos años, tenía este manual de enfermedades. Alrededor de 400 enfermedades que todos podemos sufrir. Es una gran lectura. Pero lo cambiaron. Pusieron un código MG42. Es un código llamado vejez. Y por primera vez, la OMS dijo que el envejecimiento es una condición médica. Y me alegré, es un primer paso. La FDA tiene que dar un paso adelante. Recientemente, hubo protestas de algunos médicos de todo el mundo diciendo, la vejez no puede ser una enfermedad. Así que lo cambiaron de nuevo. Oh vaya. Es un verdadero contratiempo. ¿Por qué quieren cambiarlo? ¿O por qué dicen eso? Que la vejez no es una enfermedad. Bueno, es muy común. Y la definición de enfermedad es algo que le ocurre a menos del 50% de las personas. ¿Y esto le pasa a todo el mundo? Esencialmente, ¿verdad? Si tienes suerte, sí. Envejecer. Si no mueres antes. Sí, antes. Cierto. Pero los síntomas son los mismos. Causa deterioro, sufrimiento, el dolor. Puede causar muerte. Sí. ¿Por qué no es una enfermedad? Sí, claro. Porque le pasa a todo el mundo, supongo. Sí, claro. ¿Y qué? Entonces deberíamos trabajar en ello incluso más que en otras enfermedades raras. ¿Por qué, cuando eras niño, se convirtió en algo tan fascinante que te impulsó a ser uno de los mejores científicos del mundo? Estar en Harvard, hacer este tipo de investigación. ¿Por qué has estado motivado toda tu vida? ¿O no ha sido así toda tu vida? ¿Fue más en tu juventud? Yo era un niño bastante precoz. Mi abuela me crió, en parte. A mi abuela le quitaron a mi padre, porque tenía 15 años, y estaba en el instituto. Así que no tuvo ningún hijo que criar. Entonces llegué yo, su primer nieto, y ella puso mucha energía. Era filósofa y artista. Y me inculcó todas estas cosas que te he estado contando. Lo importante era cómo hacer que cada día cuente. Y así, desde una edad temprana, no solo intenté hacer que cada día contara, sino que mi abuela me dijo que podía hacerlo. Así que si eres padre, si le das a tus hijos una retroalimentación positiva, habrá una gran diferencia. Porque se lo pueden creer de verdad. Yo creía de verdad que podía cambiar el mundo. ¿Y qué hizo eso por ti? ¿Esa creencia? Me dio la... El valor para intentarlo. Y para creer en mí mismo. Y si miro atrás en mi vida, era una locura pensar que hoy estaría aquí contigo. Yo era un niño de los suburbios de Sydney. Que... No me habrías mirado y dicho que yo era algo especial. Yo estaba bien en ciencias, pero... Yo no era un buen orador. No era extrovertido. Era bastante tímido. Y llegar... Llegar aquí es algo muy especial. He tenido que cambiar mi personalidad. He tenido que ser más inteligente. Y centrarme. Y mucho más resistente. Y también menos tímido. Ah... Pero creo que lo he conseguido. Porque creía... Que podía hacerlo. Sí. Y el miedo a fracasar era mucho peor... Que intentarlo. Y no tener éxito. Sí. Ah... Quiero decir... El miedo a no intentarlo. Ese es el problema. Preferiría morir con... Sin arrepentirme. Claro, claro. Sí. Y habiendo fracasado. Pero emprenderé cosas grandes. Pero porque son... Grandes cosas. Me preocupa que puedan fracasar. Así que es esta dicotomía de... Claro. De estos triunfadores que... ¡Wow! Voy a construir una empresa. O voy a conseguir un trabajo en Harvard. Y luego consigo una empresa. Y consigo un trabajo en Harvard. Es como... Y ahora que sí. Eso es lo que me levanta de la cama... Por las mañanas. Pero también saber que... A medida que avanzo en mi carrera... Tengo más posibilidades de marcar la diferencia. Ahora que tengo... 52 años. Estoy en una posición que realmente solo podía soñar tener. O ser capaz de hablar con el mundo. Y hacer descubrimientos que pueden tener un impacto en el mundo. Y hacer medicinas que ojalá puedan salvar millones de vidas. Lo que me motiva ahora... Es que cada momento que pierdo... Cada día que no tengo éxito... Mueren otras 100 mil personas. ¿Por qué? ¿Mueren entre 150 y 180 mil personas al día? ¿Esa es la estadística? ¿En el mundo? Por vejez, sí. ¿100 mil al día? ¿Por vejez? Sí. Más o menos. Porque creo que es más. Sí. Creo que 150 mil en promedio mueren cada día en el mundo. No sé si eso es por todas las causas o por qué. Es fascinante. ¿Has hablado de que tu abuela te inculcó la capacidad o la creencia de que realmente puedes conseguir lo que te propongas? ¿Qué crees que hace el hecho de inculcar negatividad o creencias negativas o dudas en alguien para su envejecimiento? ¿Acelera el proceso de envejecimiento cuando tenemos pensamientos negativos o alguien nos inculca eso o nos da algún beneficio vivir más tiempo con pensamientos negativos en nuestra mente? Sí. Así que no conozco ninguna investigación al respecto. Eso sería interesante. Seguro que sí. El poder de la mente es fuerte. Y lo digo como científico. No solo porque lo diga mucha gente. Se ha demostrado que partes del cuerpo controlan nuestra longevidad. Hay una parte en particular que cuelga de la base nuestra columna vertebral, de nuestro cerebro llamado hipotálamo, a que segrega un montón de moléculas en el torrente sanguíneo. Algunas de las cuales controlan nuestro sistema inmunológico, pero también nuestra edad. Y de nuevo, utilizamos ratones para probar esto porque podemos manipularlos mejor. Y si disminuyes la inflamación en este hipotálamo, los ratones agregarán menos de una molécula que causa el envejecimiento. Y entonces los ratones viven más tiempo. Así que creo que tu actitud mental, ser más resistente, no preocuparse tanto, no tener estrés crónico, tener algo de confianza, podría tener beneficios notables en tu salud a largo plazo. Porque ahí es donde está la parte del cerebro que se conecta a esto, ¿es lo que estás diciendo? Sí, es el alimentador por goteo de hormonas y químicos de tu cerebro. Interesante. Cierto, así es. Y hubo un estudio hace apenas dos semanas, en ratones, pero por lo general estas cosas son aplicables. Que manipularon algunos nervios en el centro del cerebro, que se sabe que son afectados por el estrés. Y comenzaron a encontrar más defensas de las células inmunes en el intestino de esos ratones, controlados por estas células nerviosas en el cerebro. Bueno, si tú estás bajo mucho estrés crónico, y la gente dice, oh, mi sistema inmunológico está deprimido. Yo solía pensar, sí, claro, ¿cómo es posible? Ahora, sabemos que podría ser posible. Así que, cuanto más estrés tengas, potencialmente más débil será tu sistema inmunitario. Sí. A través de eso, tu cerebro en realidad reduce la cantidad de células inmunes. Esto es lo que las mujeres necesitan saber. Tu ciclo es una desintoxicación. Estás desprendiendo la capa interna de tu útero y estás eliminando lo que no te beneficia. Así que no es solo una situación problemática con la que tienes que lidiar. Tu cuerpo está eliminando hormonas, está deshaciéndose de toxinas.